¡Suscríbete al canal! 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 Pues habrá mucha gente y después Pues irá habiendo menos gente A mi esta serie me encanta porque Siempre suele tener mucho apoyo y a mi es una serie Que me gusta muchísimo jugar porque es con Un montonazo de gente y aunque no haya grabado con nadie Que me extraña mucho porque yo soy mucho de grabar con Gente y en una serie Survival con tanto, mira toda la gente que hay Por favor, a todos los que veis en Blanco, o sea no en gris, en blanco Son jugadores, dime tú Por qué con tanta gente que hay jugando Esta serie, yo que soy de grabar Con gente, no he grabado con nadie Survival, tío, no lo entiendo, no lo entiendo Grabé con Api para su canal Y ya está, o sea no he grabado con nadie más Y mira que a mi me gusta grabar con gente y soy de grabar Con todo el mundo, pues no he grabado Con nadie, así que si queréis Para los próximos episodios y tal Decididme qué queréis que haga y si puedo hacerlo con alguien Pues llamaré a Trollero por ejemplo, que Trollero Me hablo muchísimo con él y ya sabéis que me cae súper Súper bien, dejo un Trollero pues me llevo bien Y podemos hacer un vídeo y si no, bueno Pues también puedo llamar a cualquier otro Que seguramente, me llevo bien con todos los que hay en el grupo No hay nadie que me caiga mal, así que Por eso os digo que puedo grabar con quien sea Simplemente se lo digo y si le parece buena idea Pues le traigo al canal Que yo creo que puede molar que traiga Gente nueva al canal Vale, entonces vamos a coger eso también por ahí, ya os digo De momento estoy cogiendo comida Llevamos 7 minutos, estos 7 minutos os he contado más o menos Mi vida, no he hecho Prácticamente nada más, simple y llanamente Estamos cogiendo comida y Vamos a tener que meternos en una mina Esta mina de aquí está más explorada que no sé cuál Porque es que tiene una mesa de craft ahí abajo Entonces nos vamos a ir un poquillo lejos Nos apuntaremos las coordenadas de esto Porque si no, no vamos a saber volver Like ever Y vamos a coger esto ya de aquí Vamos a coger esto de aquí Vamos a pillar esto de aquí Vamos a apuntarnos las coordenadas Vamos a apuntarnos las buenas coordenadas Vamos a apuntar, a ver, vamos para allá Eh... De hecho, es que no sé si hacerme la casa por aquí O hacérmela hacia el otro lado Pero que sí, por aquí es muy bonito todo y tal Pero, uff, ojo, eh Ojo, ojo Dime, ¿tengo carbón? Sí, tengo carbón Vale, pues voy a hacer antorcha Porque ahora se va a hacer de noche Con los hieles se va a ver poco Y con la antorcha, bueno, pues con la antorcha Iluminamos un poco nuestro sendero No sé cómo era la canción Pero hay una canción con el burrito sabanero Algo así, no me acuerdo Igual Ahí está el spawn, ¿vale? Y, pues, el tema está en hacer una de las casas Acerca del spawn Ahora, que hagamos donde nos lo hagamos Ya, eso, pues Lo podemos hacer dentro de la montaña Pero... Creo que hay alguien ahí ya Sí, ¿verdad? ¿Quién? Quiero ver quién está haciendo ahí De... cordones Vale, se está haciendo cordones ahí Se apoderó de la montaña, cordones De acuerdo, pues vamos a ir lejos de aquí Eh... No muy lejos Pero sí que... Vale, hemos dicho que vamos a apuntar cordones Y no hemos apuntado nada, tío Eh... Vale, pues yo qué sé Vamos a hacer así F2 Y vale, ya está apuntado Pero nada, me quería estornudar, tío Y voy a morirme O no estornudar No sé si... Creo que sí voy a estornudar No, al final no Al final estornudaré No lo sé, no sé De momento no estornudar Vamos a irnos un poquillo lejos Eh... Hay un montonazo de animales Y voy a matarlos, tío Porque necesitamos la comida Seguramente ahora diga Buah, tengo mucha comida, ¿sabéis? Y luego, pues como siempre Como se olvidan uno O sea, se olvidan dos Eh... Que no tenía comida en ningún momento, ¿sabéis? Que siempre estaba ahí cogiendo patas de la gente Y... Nunca tenía comida propia Así que vamos a coger la comida Y mientras hay Porque luego, claro La gente empezará a exterminar aquí las vacas Empezará a exterminar todo Y... Y no va a haber animales para nadie No va a haber comida Para... 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 Para hardy No va a haber comida Quiero un caballo, tío Que sea precioso O sea... Y... Y bueno El nombre lo pondré vosotros Porque ya puse Buen y fácil Jorge Antonio El de Jorge Antonio nos moló mucho, la verdad No, Jorge Luis La verdad es que nos moló mucho Algunos se desuscribió Otros me dio dislike Entonces, pues... A ver Vamos a matar estas vacas Y vamos a... Ovejas Es una oveja, no una vaca Hardy Y vamos a ver si encontramos una mina, ¿vale? Vamos a ver si encontramos una mina ¿Esto de aquí es una mina? No, es agua simplemente Vale Allí hay mina No, no parece que haya mina por ahí Vamos a avanzar Creo que... Si voy con... Así con F5 Mira, hay hierro Aquí vamos a ver este hierro Vamos a ver este hierro Oye, si no ilumina nada la antorcha ahora mismo Porque aún hay luz del día Así que yo me llevo la antorcha Y vamos a seguir explorando Tenemos que encontrar... Madre mía, es que no se ve nada ya, tío Mola, mola un montón los shaders, tío Molan un montonazo Pues os digo Si queréis que haya más vídeos con shaders Decídmelo en los comentarios también Y si no, pues... Oye, jugaré sin shaders Ya que Hardicraft lo quería subir con shaders Al final no lo subí con shaders Pues no vamos a meter aquí No vamos a meter aquí Lo vamos a meter... Vale, bueno Igual, pero este carbón me lo llevo Porque voy a poder hacer antorchas y tal Eh... ¿Qué ha pasado? Ya me avisáis luego para reiniciar No, no, dale Solo a la presentación ¿Qué hacen los demás? Yo estoy... Grabando Vale Es que... Quiero reiniciar Pero estoy grabando, ¿sabes? Pero entonces, no sé Igual me puedo dejar de grabar un momento Y cuando reinicien, volver Vale, lo hago luego Sí Vale, voy Vale, entonces... Y a saber, tío, piso el lado Es que mira la de gente que hay, tío Es que hay un montonazo de gente Ya digo, me apetecería jugar con gente O sea, grabar con gente Porque yo soy... Ya digo, como ya sabéis Que soy muy de grabar con todo el mundo Me encanta grabar con gente Y... No sé Y subía nunca he grabado con gente No, al menos no me suena el grabado con gente, tío Creo que no Ahora mismo no veis nada, alguno Vale Vamos a plantar aquí una antorcha Y vamos a romper este árbol Vale Vale, mira como mola Que se mueven ahí las hojas de los árboles Tu chachi Vale Nada, quería simplemente Coger un poco de madera Y... Vale Y hacer las antorchas Vale Pues vamos a ver si encontramos alguna mina Voy a intentar iluminar así No puedo ponerme en F5 Porque si me pongo en F5 No veis nada Mira, el agazo me ha pegado Eso es que mi PC Es que mi PC no es muy bueno, tío Entonces si ya le meto shader Pues ya explota, ¿sabéis? Pero bueno Encima luego veo que renderizar esto En 1080p Pues igual explota el PC, ¿sabéis? Dice Venga, hasta luego, una bruzo Y explota, ¿sabéis? A ver, me quiero meter en una mina, tío Me quiero meter en una mina Bueno, como que mola de estos shaders Que se los choca a Pik Es que... La luna ilumina un montón, ¿sabéis? La luna ilumina, tío Es un buen montonazo Vale, no me quedo tampoco muy lejos Así que si hace falta hago split mining de ese Y ya está Y ya llego a alguna mina Quiero meterme en alguna mina Porque son más divertidas de ver y tal Y no son tan aburridas De hecho me voy a salir de los árboles Porque los árboles dudo mucho que encuentre una mina Es menos probable, al menos Eso pienso Al menos es más difícil de encontrar Porque claro, como hay tanto árbol que... No las llegas, a ver Vale, vamos por aquí Voy caminando por la vida Sin marcha, pero sin prisa Con una sonrisa Sin complejo ni temor Canto rumba de colores Vale, ya, suficiente, Jardomero Cállate Cállate, boludo Vamos a irnos por aquí No encuentro nada, tío No encuentro minas Tiene que haber una mina Quiero grabar todo lo que haga hoy Porque como es el primer episodio Creo que veáis más o menos el mundo como es Seguramente muchos de vosotros no sabréis Cómo es el mundo Y claro Bueno, alguno ya que se haya visto vídeos de otros Pues sí, pero La mayoría supongo que no tendréis ni idea De cómo es el mundo Voy a comer No veréis nada ahora Y ahora volvéis a ver algo Vale Pues me estoy alejando un montonazo Y eso me asegura que cuando vaya A coger mineales No los haya cogido nadie, ¿vale? Que es lo que estoy intentando Alejarme lo suficiente Como para que Haya minerales Vaya donde vaya Creo que si hago F5 Ah, sí, sí, que ilumina Cómo mola, tío Vale Pues vamos a seguir adelante A ver si encuentro alguna mina Aquí debería ser más fácil De encontrar alguna mina La verdad Pero bueno No sé Espero encontrar alguna mina A ver si hay alguna por aquí Es que no parece haber nada, tío No entiendo muy bien el por qué Pero No hay minas, tío Voy a poner una antorcha ahí Y aquí hay otra, venga Y aquí hay otra, venga Aquí está Para que sepan que aquí ha llegado alguien Fuera Antorcha A ver No hay ni una, tío Ni una mina Vamos a girar para allá Que para allá es donde estamos Tal Hay demasiados bichos Pues yo no tengo ninguno, tío No tengo ni uno Me he encontrado con dos o tres antes Y ya está, tío Ya digo No estoy leyendo mucho el chat Porque está sobre todo Ando y saliendo espectadores Y no sé No me estoy dando cuenta De ser cuando alguien habla y tal Pues no me estoy dando cuenta Esto es una mina Si no me equivoco Verdad Es verdura Aquí está la mina La mina que buscábamos It's here Esto es hierro, ¿verdad? Correcto Vamos a poner aquí una antorcha Para que se vea mejor, básicamente O sea, no hay más Soy consciente de que no se ve casi nada En las minas Con los shaders Pero lo hace como Os mete como tensión, ¿sabéis? Es como que De verdad piensas que estás en una mina ¿Vale? El tema está en salir de día Cuando sea de día salimos Tenemos que hacernos por lo menos Full Iron en este episodio Yo con un Full Iron soy feliz Estoy contento Y me sentiré satisfecho Acabaremos seguramente volviendo A Surbi Bueno, lo que no es siendo el lobby De Surbi No mal que había agua, tío Que si no me he visto ahí La colleja De los tobillos para adentro La típica colleja Tenemos que hacernos también La cueva de botón Tío, es que tengo muchas ideas Para esta Para la serie, tío Además tengo un montonazo de ideas De la serie anterior Porque yo en Surbi Era en 2 Como entré muy tarde No me ha dado tiempo A hacer todo lo que quería hacer Entonces quiero hacerlo en esta Y tengo muchas ganas De hacer muchas cosas Y quiero que la veáis todas Vais a flipar Es que tengo unas cosas Unas ideas, tío Unas ideas Bueno, la locura No va a faltar locura Ya os digo que la locura Va a estar presente en muchos vídeos Muchos vídeos, además En este episodio Pues no va a haber mucha locura Pues porque es el primer episodio Y tal El episodio piloto Pero no descarto que en el siguiente episodio Ya haya algo de locura Depende de lo que pase, ¿no? Depende de lo que Los que nos vayamos encontrando Si veo que Seguranto Ya me quieren estar vacilando Ya me quieren hacer de todo Pues está claro que Bueno, pues Mira, mira, mira Si ya Si veo que Los argentos Ya me están Yo que sé, tío Grifeando O que sea Pues digo Oye, mira No me toquen los huevos Ya sabéis que a mí no me gusta Llorar Llorar en el En el concepto de Quejarme por X cosas No en el concepto de Que salgan lágrimas Por los ojos ¿Vale? Vamos a matar este esqueleto No veo nada, ¿eh? Ahora mismo Vale Pues eso Llorar del concepto de Tío, ¿por qué me has roto esto? No, no, no Oye Me la has roto Yo te rompo a ti No hay problema Ojo por ojo Eh, no Me vas a dar un pechazo, ¿verdad? No Vale Eh, hay carbón Y guay Hostia No hay nada ¡Qué chachi! ¡Woo! Volvemos 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 Vámonos Por lo de Lidl Vamos a coger más carbón Eh, oigo lava, tío Oigo lava Lavita Lava, lavita, lava Lava, lavita, lava Lava, lavita, lava Perdóname, que tenía mucha sed, tío Tengo aquí un té Esto es rico Así que vamos para allá Vamos a hacer mucho frío en Madrid, tío Mucho frío Vale Así que se me queda la garganta seca Hay tanto a hablar Y es que, claro Tengo ya para Sí, bueno, tengo de sobra Para hacerme full iron, ya Pero quería encontrar algún diamantito En el primer episodio Anda que no sea, chachi Ilumina más la antorcha Cuando está en la mano Que cuando no, tío O sea, mira Estamos en el mismo bloque, eh Mismo bloque No lo entiendo, tío No me he rentado poner antorchas, tío Es que no me he rentado poner antorchas Pues así, ya está Y cuando tenga que picar algo Pues pongo una antorcha Vale, pues eso Vamos a hacernos full iron En este episodio De hecho, podríamos hacernos ya el horno Y ya ir poniéndolo todo en el horno Vamos a poner dos hornos Y vamos a poner aquí mitad Y aquí la otra mitad Y mientras seguimos picando Un poquito más de hierro Y eso Y deberíamos A mí me gustaría encontrar diamantes En este episodio Pero no creo que sea posible La verdad Así que nada Eh, vamos a pillar este carbón de aquí Porque no nos va a llegar Sino para fundir todo el hierro, creo Y aunque nos llegue Necesitamos para hacer antorchas Realmente una antorcha me vale Una o dos o así Porque no necesito muchas más Ya os digo Simplemente Tengo que poner una antorcha para picar Porque para andar Puedo ir con la antorcha en la mano Y además Además de ser mucho más chachi No sé, tío Es más No sé Un montón Es una mecánica que en Minecraft deberían poner, tío Cuando lleváis la antorcha a la mano No sé Se ilumine, ¿sabes? Vale Entonces Tenemos aquí tres Y aquí tres Vamos a necesitar por aquí Un pico Y un... No sé por qué he puesto eso Y una espada Vale Pico y espada Esto Y pico Vamos a tirar Cosas que tengo De hecho, no O sea, antes de tirar cosas Vamos a hacernos aquí dos hornos más Vale Hacemos dos hornos He tirado las flechas No las tires, Jardín Las vas a necesitar, compañero Vale Esto por aquí Y esto por aquí Entonces Dividimos aquí Esto y un poco de comida Y esto y un poco de comida Ahora sí que sí Vamos a tirar por aquí Esto Andesite Vamos a tirar Semillas Vamos a tirar granito Más granito Vamos a tirar Piedra Tierra Sunflower Tiramos Vale, ya está Con esto Esto hemos tirado mucho ya Además Vale, vamos a coger aquí un poco más de hierro Vamos a empezar Haciéndonos la pechera Así que vamos a esperar un poco A coger un poquito de otro Y mientras tanto Vamos a mirar a ver Si hay algo más en esta mina O si me he dejado algo Lo que sea El carbón no lo voy a coger No me parece necesario Ni útil Ni nada Así que vamos a ver Si por aquí hay algo Ya, tío Aquí está todo muy bien iluminado Así que Veréis perfectamente Además se ve Además se ve precioso Me gusta porque se ve precioso, tío Se ve precioso Vale Es que oigo agua, tío Por aquí A mi derecha Con lava, tío Aquí Es por encima No es por aquí Es por encima, tío Sí, aquí no es Aquí ya no oigo nada Bueno, vamos a bajar Y hacemos split mining, tío Llevamos 20 minutos de episodio Tenía pensado hacer media hora o así Así que Es que me molan los episodios largos Y en survival 2 hice los primeros ¿Ah, dónde estás? Picando Vamos para allá A ver, voy a volver Voy a volver a coger el hierro A ver, hop Vale, vamos a ir con la andorcha en la mano Para ver ¿Qué quiere el Spain? ¿Qué quiere el Spain minecraft? Spain minecraft A ver, por cierto Ayer hicimos un directo con Spain y con Tullero Muy chachi de UHC Eh... Os recomiendo ver el principio sobre todo Porque nos estuvimos riendo muchísimo ¿Vale? Y si habéis tenido un mal día o lo que sea Y que necesitáis reíros Os recomiendo verlo Porque nos rimos un montonazo Hicimos un montonazo de chistes Y un montonazo de todo Así que ya os digo Os recomiendo ver el principio aunque sea Y después Os recomiendo también ver La segunda parte del directo Que fue un UHC run ¿Vale? Que salió muy bien Menos el final ¿Vale? O sea, ya os digo que el final No salió muy bien Pero ya os digo que estuvo Súper, súper bien Venga, más hierro Estuvo súper bien Y súper divertido O sea, que si habéis tenido un mal día O lo que sea Y necesitáis reíros Os recomiendo verlo ¿Vale? Y os lo recomiendo mucho además Y bueno Si habéis llegado hasta este punto de aquí Y aún no has dado like al vídeo Pues también te recomiendo Dar like al vídeo Para subir más Surbia Porque si has llegado hasta aquí Es porque Supongo que te estará entreteniendo el vídeo ¿Vale? O al menos Lo tienes de fondo Me estás escuchando Mientras juegas a X juego Yo a veces lo hago Con muchos youtubers Me pongo Un vídeo suyo de fondo Y yo que sé Porque me gusta su voz O me gusta lo que comenta O lo que sea Y me pongo a jugar De Binding of Isaac Por ejemplo Me pongo a jugar un Minecraft O lo que sea Sobre todo Binding of Isaac Que es lo cual Cuando juego solo Me pongo de Binding of Isaac Que es un juego Que subí durante un tiempo Pero como la gente No acabo de gustarle mucho Pues Lo he dejado de subir Pero ya digo que Que estaba súper entretenido Y mucha gente que Bueno, mucha gente no Pero sí que hay gente que lo veía Y me estoy preguntando Dónde he hecho Y me he dejado yo Creo que ha sido aquí Sí, aquí, sí, aquí Y eso Y había gente que sí que lo veía Pero bueno Como era muy poca En comparación con De nada por la zanahoria No sé qué dice Pero cae Vamos a coger este hierro Vamos a hacernos la armadura ya Vamos a hacernos aquí esto Casco y pantalones Y ahí están los pantalones Que he dicho casco y pantalones Pero al final no me he hecho pantalones Vamos a hacer también una pechera He echado una pechera Un hacha Un hacha por aquí Y una pala Una pala pues Por lo que pueda No, de madera no O sea, de madera no renta La verdad Vale Y ya está Y vamos a coger esto ya Vamos a pillar esto por aquí Ahí está Pillamos esto y ya está ¡Ah! Quiero pillar ese hierro Y ese carbón también Vale Vámonos Vámonos Vamos a ver si puedo explicar un poquillo más Y si veo que no encontramos nada Pues nos vamos No hay problema Nos vamos al spawn Y despedimos por ahí ¿Vale? Lo que pasa es que voy a tener que mirar Donde está el spawn Porque no recuerdo las coordenadas Ahora mismo Y claro Voy a tener que recordarme Oigo lava Tío O sea He oído esqueletos Pero creo que ha sido un esqueleto Que me han dado sin lava Tío La lava lo oigo aquí Tío Oigo aquí la lava Tío Mira hierro Me voy a venir bien para el yunque Yunque y alguna cosa más Me quiero hacer unas Unas 5 ¿Sabes? O sea que De momento pues No podemos De momento no podemos Pero A ver Es que lo oigo por aquí Tío Ahí estás Vamos para arriba A ver que hay Vamos para arriba A ver que hay aquí Esto Ojo No hay nada Tío Tío Que what the fuck Mola un montón La iluminación de la lava Tío La iluminación de la lava Es cremita Tío Es muy crema Tío Me estaba colocando el pelo Porque lo tenía O sea es que tengo el pelo Súper largo ahora Y se me había caído el pelo Así como a un lado Y no estaba lloviendo nada Entonces Me he colocado el pelo Y pues habéis visto Que me he quedado como parado Un momento Es que tengo el pelo súper largo Me tendría que cortar Pero es que no me apetece Me da súper Me da un mazo de pereza Tío Y nada Y eso Y me he colocado el pelo Simplemente Por eso habéis visto Que me he quedado así un poco parado Pero nada Ha sido eso Vale Pues nada Vamos a darle Oye agua Quítese ya por favor Vamos a seguir picando para abajo Agua de mierda Vale ya se quita Espera tío que se quita Porque es que si no ¿Ya? ¿Ya? Gracias Más para abajo Tengo objetos aquí A la izquierda Y lava Aquí Vale Lo tenemos aquí Tengo agua a la derecha Tengo ejército a la izquierda Salimos en tres Ahí está El arco encantado ¿Me lo regalas? No es verdad ¿Y tú me regalas tu arco? Vale Necesito hacer antorcha Porque no vais a ver nada Si no De acuerdo Maravilloso Estupendo Buenos días señor zombie Hostia que había que dejarme soltar Vale vamos a seguir por aquí Vamos a coger este hierro Vamos a coger este hierro Y seguramente acabamos en la mina El episodio Porque quiero Aprovechar al máximo Este episodio Y si Tengo que Calcular media hora Hasta llegar a Al pueblo Pues prefiero directamente Quedarme aquí ¿Vale? Quedarme en la mina Despedir en la mina Justo cuando lleguemos a media hora Y pues Nada Y despedimos aquí Y luego ya fuera de cámara Me voy yo para allá Porque tengo que mirar Es que tengo que mirar Donde es Y ¿Sabéis? Iluminación de la lava Tío O sea Si no estoy ese bugueada Porque es que está muy bugueada Que tengo ganas de que saquen la 1.9 Pero por los mods Que van a sacar y todo Mira Mira esto El iluminación de la lava Es muy crema Tío Es muy top Quiero un diamante Un diamante Me vale Tío No necesito más Un diamante Y cojo más hierro Pues Blue Lleva Desde que he entrado Diciendo de la Spain Que es muy pesado Tío Quiero saber que está haciendo Porque Os lo juro Desde que he entrado Lo único que he leído De Blue Es Spain Eres mazo de pesado Lo ha puesto 80.000 veces Tío A saber que le está haciendo A molestar seguro Pero a saber como Me refiero Vale He vivido esto Un zombie por ahí Si no me equivoco Eh La pilazuli Llego De un salto Si llego Pero no me apetece Saltar Vale Vamos a matar Este zombie Iluminamos un poquillo Tenemos aquí un poco De más de hierro Quiero coger todo el hierro Por si las moscas Sabe Yo que sé Por lo que pueda pasar Vale Aquí va a haber algo Eh Wait a minute I need This And I need To Do a bucket And Ahí está Coger eso Coger eso ¿Sabes? Ahora soy aquí Indio Buah Es que hemos encontrado Una mina Muy chachi Tío Hemos encontrado Una mina Muy muy chachi Tío Pero oro Vale Digo Oro no hay Y justo Aparece Debajo mía Vamos a tirar Esto Que tengo mucha lana Normal Vale Perfecto Vámonos 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 No hay aquí No va a haber suerte ¿No? Hay redstone Voy a coger la redstone Siempre tuve una teoría De que detrás de la redstone Había diamante Pero esa teoría Se me rompió cuando Pues mira Ahora mismo Se me ha roto Vale Vamos a tirar Esto Vale Vale Vámonos 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 Vamos a irnos ya Para algún lado Chachi Creo que para acá Creo que no he venido por aquí Habría algo de antorchas Nacid ¿No? Restone No lo he necesitado Mal Yo no soy mucho de Restone La verdad Así que Vamos a subir por aquí Vamos a subir por aquí No hay nada No hay nada No hay nada Vamos a volver donde estábamos Porque por allí Creo que no había explorado todo Eh La pirazoli Creo que no había explorado todo Por aquí Si no me equivoco Hostia He explorado todo I don't know I don't know I don't know A ver Loco ¿Quieres ponerte Agua de mierda? Vale Chaval Que tenso me pongo yo Con el agua a veces Estoy buscando diamante Pero no tiene pinta De que haya Vamos a poner aquí Un poco más de agua Venga tío Vale Nada ¿No? No hay diamante Qué lástima Ahora sí que hay El estornudo El estornudo de antes Me ha venido ahora Chicos Pues si habéis visto El episodio entero Ponedme un comentario Que ponga Felpudo Y bueno Pues podéis poner Felpudo O yo que sé Felpudo más Algo que sea ¿Vale? Ponendo un comentario más Aparte de Felpudo Porque Felpudo Pues yo que sé Felpudo y algo más ¿Vale? Algo chistoso O lo que sea Para que yo me ría un rato Mientras le doy comentarios Así nada Un saludo a todos Y nos vemos En el próximo ¡Muuhuu! Vale De esto que Creo que acabo por aquí De repente Me he dado la vuelta Y estoy diamante ¿Vale? O sea O sea No puede haber acabado mejor El episodio Vamos a notar esto de aquí Porque es que Madre de Dios Espérate Vale, vale, vale Me he dado los diamantes Me he dado los diamantes Y nos vamos Ahora sí ¿Vos les ha gustado el episodio? Acabamos con diamantes Un saludo a todos Y nos vemos en el próximo ¡Muuh! Si te gustó Favorito Si mola mogollón Y no te olvides De la suscripción ¡Suscríbete al canal! ¡Muuh! ¡Muuh! Un saludo a todos